En realidad es algo muy valioso que nuestro intendente Juan Álvarez Pinto haya determinado de dividir el área de turismo y de cultura, por eso se crea la Secretaría de Gestión Cultural, y hay una planificación a cuatro años de todas las áreas y de los ejes centrales que son no solamente la parte artística, sino también el trabajo con el patrimonio cultural, el patrimonio religioso, el tema de festividades, la proyección de nuestros artistas hacia otras provincias, artistas que están en el exterior también, embajadores, y en general este tema de la valorización no solamente del recurso natural, sino también del recurso cultural. Bueno, muy pronto se viene el Festival del Valle del Sol y nos están acompañando artistas, Sí, ahora a partir del 21, en realidad, del 21 de enero, comienza la 47ª edición del Festival Nacional Valle del Sol, y bueno, estamos muy contentos porque, como bien decías, estamos acompañados por nuestros artistas locales, una parte de los artistas locales, Merlo tiene muchísimos artistas valiosos que están también triunfando fuera de la Villa de Merlo, y que, bueno, que van a estar en el escenario mayor Antonio Esteban Agüero, que va a estar totalmente remodelado, y se va a volver a usar el escenario que para nosotros es tan emblemático. Vamos a ir viendo uno por uno, los artistas se van a ir presentando y diciendo cuál es su actividad. ¿Qué tal? Buenos días. Pablo Corbalán, tengo un grupo que se llama Criollos, de acá de la Villa de Merlo, junto al paisano Brandán y Martín Ocampo, y bueno, vamos a estar el domingo 23 de febrero en el festival. ¿La primera vez? Sí, con esta formación, la primera vez. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mariela Siofi, soy cantante solista de la Villa de Merlo. Yo canto varios ritmos, digamos, ritmos variados, pero en esta ocasión nos dedicamos exclusivamente al folclore, y nos presentamos por primera vez, felices y orgullosamente, lo digo, en el Festival Nacional Valle del Sol. Estoy con Diego Agüero, que es mi compañero de vida, y también uno de los músicos que me va a acompañar ese día, el sábado 22 de febrero, ahí en el Baniario, y bueno, también tengo el agrado de comunicarles que voy a cantar el himno Merlo en la apertura del festival también. Así que muy feliz. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Sí, bueno, mi nombre es Diego Agüero, soy músico, ejecuto guitarra criolla, y en esta oportunidad acompañando a Mariela en el festival. ¿Primera vez? Primera vez también en el festival, sí, así que muy contentos. Gracias mucho. ¿Nombre y cuál es su...? Bueno, soy Jorge Cardarelli, represento al grupo Karma Folclore, son dos de mis hijos, actúan Francisco y Marcos Cardarelli y Daniel Maño. Esta es la primera vez que vamos a actuar como en esta formación, en este festival. Pero el festival ya lo conoces de antes. Sí, sí, mis hijos han actuado con nombre de otro grupo, y yo los he acompañado, pero como Karma, la primera vez que actuamos en el festival. Felicitaciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Débora Villalba, formo parte del grupo Coquena. El grupo Coquena tiene una trayectoria de 20 años aquí en la Villa de Merlo. Hacemos folclore andino y latinoamericano. Y a nosotros nos ha tocado, tenemos la suerte de haber participado de muchos festivales, desde muy pequeños, y esta vez nos ha tocado el lunes 24, que se hace el lunes de carnaval. Así que estamos preparando un gran show, con una gran puesta en escena, con amigos, artistas invitados de otras provincias, con bailarines. Y el nombre del show se llama Manifiesto, y bueno, la idea es como, la temática, digamos, sería como el despertar de Latinoamérica y todos los carnavales y sus festividades y culturas milenarias que hay a lo largo de toda Latinoamérica. Así que va a ser un show bastante colorido, bastante alegre, pero con un mensaje detrás bastante importante también, que sería la unión de Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!